¿Qué tal gente de YouTube? Bueno, en estos videos voy a introducir este método de trabajo que estoy utilizando en un modelado de la edificación y utilizando pues Revit como herramienta de modelado y pues bueno, también como ya los que han visto otros videos pues yo también lo utilizo pues para modelado pues para 3D eso es la parte del 3D pues y también se utiliza pues normalmente para lo que es Revit que es el modelado para plantas arquitectónicas así como esta que tengo acá Bueno, lo primero, hay que buscar bastantes referencias acerca del tema de lo que se va a hacer, ¿no? porque pues para poder arrancar el proyecto siempre tienen que tener la información clara y buenas imágenes para poder realizar el modelado de una manera pues correcta antes de iniciar aquí con Revit, ¿no? porque pues se necesita tener buenas imágenes, saber lo que se va a hacer y corregir esas imágenes en algún programa de edición para que se presenten bien y una vez hecho eso pues ya se puede arrancar y se puede arrancar pues con lo que con lo que se va a trabajar del modelado, ¿no? aquí ya tengo pues un inicio de lo que se puede presentar para este proyecto entonces pues espero que esta serie de videos ya sean un poco más organizados y y les puedan servir listo, entonces voy a arrancar con este con esta forma de método que me parece más ordenado y porque él estaba haciendo los videos por partes sin digamos sin tanta organización solo arrancando a modelar bueno, también utilizando pues las herramientas normales para corregir todo esto de las imágenes pero en general se hace muy dispendioso trabajar todo al tiempo pues en realidad así se hace pero pero aquí en YouTube pues toca uno, dividirlo por partes y dos, esto reestructurar pues los videos y la cantidad de tiempo porque pues la cantidad de elementos que hay que modelar es muchísima bueno, si tenemos familias como las que ya trae Revit pues digamos en este caso se va a manejar así pues hasta este punto es una representación 2D más o menos estándar no es la mejor ni tampoco es la peor y es una representación estándar que nos puede ayudar pues para la parte 2D y y representación 3D también porque pues si uno mira las vistas pues ahí están todas generadas pero pues igual no es la no es la no es la mejor visualización pues que digamos estos RPCs no son tampoco de de buena una buena representación 2D no se ve bien o sea esto digamos para presentación pues ya es más complejo pero sin embargo pues no o sea no es la mejor pero tampoco es la peor pues ahí funciona bueno tapa un poco lo que es el proyecto pero pero digamos a nivel de si a nivel de dibujo pues está bien aquí está más o menos lo que se quiere hacer ¿no? entonces espero que estos videos les empiecen a ayudar y les sirva y también aparte pues no no tanto es de enseñar Revit o enseñar una herramienta o enseñar una herramienta para o sea digamos se les va a dar a conocer el manejo que yo utilizo y que pues que he utilizado a través de pues de la experiencia de lo que he adquirido para trabajar estos proyectos y sobre todo siempre en la búsqueda de hacer cosas mejores o sea en que esto pueda utilizarse para diversas formas pero yo también lo he comentado en otros videos el tema de utilizarlo para engines para otros o para modelado en 3D y que funcionen bien en 3D Max que tenga una organización buena y pues de paso lo importante también es que pues les guste o sea que que nos guste esto porque yo lo hago porque a mi me gusta yo amo hacer esto pero pero la gente pues en realidad no si o sea depende si realmente te gusta el tema de planos de la arquitectura el modelado 3D y todo eso pues te van a servir y esto es gratis entonces pues con más venas es más fácil y es mejor entonces pues espera es eso que pronto sirva sirva para cada uno y que le pueden sacar el provecho porque en YouTube hay muchos videos acerca de estos temas pero pero bueno o sea igual ya es importante yo hago esto como digo es por lo que me gusta y por compartir con otra gente lo que yo he hecho y lo que sé acerca de de modelado de pues de arquitectura de Revit y arquitectura general normal entonces eso pues sirve a mi me gusta porque me gusta explorar esta parte tridimensional con la parte de arquitectura y pues que hoy en día pues digamos ahorita hay muchas herramientas que nos están ayudando ¿no? estos saddings ahorita hay muchas cosas que con Lumion ahorita está muy de moda el Lumion que es un tema que que no pues no se ha trabajado en el canal pero 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 Lumion es una herramienta muy buena que vale la pena que la prueben y y saquen sus propias conclusiones ¿no? ese es el ese es el reto bueno sin nada más que decir esto ya se puede empezar aquí a iniciar lo que es el trabajo con el proyecto básicamente se puede dividir así en partes como yo lo he trabajado así en varios videos que he hecho ahí lo he dividido como en partes acerca del trabajo de 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 las plantas y los muros o sea yo lo hago a nivel de estructural a nivel de o sea a nivel de que el proyecto quede súper bien representado digamos esta maqueta esta es una maqueta que es muy pues no es la mejor pero está bien hecha porque digamos muestra la parte de estructura la forma o sea da a entender lo que realmente Corbusier quiso hacer en estos proyectos que algunos este digamos es la casa 3 pero hay otros que son las otras 2 que están aparte son otros 2 proyectos que si se construyeron es este este es uno que está acá el que yo tengo aquí en Revit y este esta es la 3 entonces esta no se realizó no se construyó o no la he visto pues no la he visto la 2 si está construida y la 1 pero esta 3 no la he visto igual hay otros proyectos también la casa Domino que es de las primeras que el proyecto entonces pues son muy similares y los conceptos sirven mucho para estudiar estos conceptos de estructura y de forma inclusive esta barra si lo la hizo que trae bueno la dice no esta esta cachuchita que le está saliendo aquí la loza a Corbusier pues no es algo que en corte pues se ve raro se ve extraño aquí no tengo me falta importarle ahí el corte pero pues igual son cosas que nos van a pues que se pueden explorar acerca de como se trabajó y esto seguramente va a quedar muy bien en la parte de los engines y eso que es lo que estoy trabajando y de eso va a ser el tema voy a hablar de todo pero pues igual se va a trabajar así se va a trabajar de esa manera se va a ir uniendo pues cada cerca de los videos pero digamos esta parte de lo que estoy implementando ahora es con este tipo de ayudas de 2D que me parece más fácil y se deja aparte se deja un registro pues aquí en PowerPoint pues se deja ya escrito y se deja se deja que se deja algo que quede fijo y pues una ayuda para para mí y para pues para todo el mundo porque digamos todo lo que haga pues gratis pues o gratis sí o por ayudar o por estar aquí digamos en YouTube pues sirve para tener esa esa esos elementos gráficos ahí que nos van a ayudar para para explicar digamos todo lo que uno quiera bueno que igual aquí no se puede hacer aquí se pueden hacer formas y esto pero no se puede hacer digamos lo que uno quisiera como un sketchbook pro anotar pues anotaciones estilo una clase pues ya totalmente personalizada que pues no sé si llegue hasta ese punto porque pues no sé si llegue hasta allá pero porque igual todo depende de la aceptación también y eso es lo que también se busca porque igual esto se hace es para compartir y si la gente pues no ve los videos pues no no hay ningún sentido para seguir haciéndolo entonces porque si no se está si no está sirviendo pues a mí me sirve a mí sí me sirve porque yo estoy retroalimentando mi propio trabajo pero si no le está sirviendo a nadie más pues paro de subirlo porque pues no tiene ningún sentido hacer algo que no le va a servir a nadie o que no lo están viendo pues si no hay aceptación no pues no si no vale la pena solo lo haría pues para mí como presentaciones y como presentaciones personales pues de mis proyectos que bueno estos son proyectos de Corbusier pero de mis proyectos en Revit y mis alcances acerca de todo este tema pues listo eso es lo que se quiere trabajar y listo entonces esperamos que les guste y que sobre todo la parte no tanto es que les guste sino sino que haya esa comunicación y se pueda generar ese lazo entre ustedes y mi yo para que se pueda como empezar a utilizar la retroalimentación de YouTube que es lo único que yo le veo bueno a YouTube bueno de lo más que le veo bueno es eso de la retroalimentación en el conocimiento y pues que es gratis entonces eso por eso yo también lo estoy haciendo gratis sin cobrar nada a nadie pues por el tema ese porque pues el open source y por generar cosas libres que no tengan ninguna restricción en cuanto a que toque pagar o seguir procesos así largos como digamos plataformas que están ahorita como Udemy como bueno hay muchísimas hay que son cursos que toca pagar que que aparte toca llenar formularios hacer un poco de cosas que pues si uno tiene el dinero pues los puede adquirir pero son recursos la general bueno no sé si los de Udemy pero pues hay muchos recursos en internet que son malos y pues no sé eso ya depende mucho de cada uno y sobre todo vuelvo y digo lo que dije al principio la constancia del trabajo que se que se le quiera pues hasta donde se quiera llegar y para la gente que está aprendiendo porque es que eso es yo creo que hay más aceptación lógico la gente que ya tiene más experiencia y sabe pues no tiene tanto problema porque ya uno ya sabe pero cuando estás aprendiendo ya la cosa es diferente y pues sobre todo la velocidad que se vaya aprendiendo solo depende de cada uno para poder seguir como sorteando ciertas sorteando todo lo que se quiere para poder generar este tipo de proyectos y sobre todo también bueno ahí ya ahí ya lo que se va a mirar es después en la parte de que esto se empiece a ver bien porque esto aquí no se ve bien o sea esto aquí esto aquí a pesar de que es un proyecto que tiene un diseño bueno pues es un diseño bien hecho pero de todas maneras la representación gráfica entonces no es la mejor y tampoco pues no si no esto en comparación pues ahí si le ponemos las sombras proyecto mejora pero pues en realidad esto no es pues para mí esto no es nada o sea digamos no es algo que uno por lo que uno diga uy es un trabajo excesivo o no entonces quiero decir con eso es que que muchas veces pasa es que pues se dejan llevar por la parte del render por la parte de cómo se ve una visualización 3D o cómo se ve un corte entonces pues se dejan llevar mucho por eso sobre todo los que están iniciando y algunos usuarios nivel medio y nivel intermedio son los que están trabajando de esa manera y se dejan llevar mucho por eso por la imagen por el render por estos por estos cortes pero si uno va a mirar pues el proyecto no tiene ningún contenido este proyecto sí porque repito este proyecto sí lo tiene porque es un proyecto que está bien hecho que lo hizo un arquitecto muy famoso y un arquitecto muy bueno pero cuando hacen esos proyectos que son así un muro y esto y una puerta y aquí un baño ese tipo de proyectos yo digo que pues está bien todo el mundo puede hacer lo que quiera pero pues igual lo que quiero decir es con eso que de pronto se está perdiendo un poco el hilo de lo que realmente se quiere lograr o se está perdiendo un poco el hilo de lo que realmente es la arquitectura y los arquitectos que somos nosotros pues son los que nos encargamos de hacer que eso cambie entonces por eso hago estos videos por eso hago estas cosas porque a mí sí me interesa que que la arquitectura no sea eso que estoy diciendo no sea ese esos cuatro muros y una puerta o sea esto y una puerta aquí y pues eso no sí y se venda como algo que está bien que es correcto entonces a eso es a eso es lo que voy entonces porque a mí sí me interesa porque yo soy arquitecto y porque sí me interesa pues la parte de la arquitectura entonces el cuid del asunto es ese el cuid del asunto es ese y listo eso es lo que se eso es lo que se va a generar en este tipo de proyectos y listo bueno hasta ahí sería la primera parte esperamos que que les guste y listo gracias